¡Hola! ¡Soy el doctor y quiero ver que todo esté bien! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Lo adoro! ¡Sí! ¡Voy a hacer caer a este estúpido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy fuerte! ¡Tengo mucho sueño! ¡Oye! ¿Por qué me despiertas? ¡Vamos, niños! ¡Vamos, niños! ¡Qué divertido! ¡Toma! ¡Toma! ¡Cuidado, estúpido! ¡Te vas a caer! ¡Te vas a caer! ¡Idiota! ¡Mira lo que hiciste! ¡Cuidado! ¡Mucho cuidado, gato! ¡Oye! ¡No! ¡Me vas a matar! ¡Me estás matando! ¡Soy muy fuerte! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Sí! ¡No me pueden hacer nada! ¡Vamos a ver! ¡Una vez más! ¡No! 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 ¡No lo hagas! ¡No! ¡Oye! ¡Gorda! ¡No lo hagas! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estúpida! ¡No me maten! ¡No! ¡Oh! ¡Muy fuerte! ¡Te gané! ¡Un dos, tres! ¡Oh! ¡Te volví a ganar! ¡Uh! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Un dos! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡No! ¡Yo no te haría! ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué lindo! ¡Me encanta todo! ¡Y fotografiar esta mierda! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Es dinero! ¡Y con la cámara, más dinero! ¡Ahora vamos a explotar esta mierda! ¡Sí! ¡Uh! ¡Oh, no! ¡No! ¡No me mates más! ¡Más! ¡Mi dinero! ¡Hola! ¡Te daré tres intentos! ¡Sí! ¡Tres intentos por un dólar! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Aquí tienes, amigo! ¡Uno! ¡Fallaste! ¡Dos! ¡Fallaste! ¡Tres! ¡Oh! ¡No! ¡No, no! ¡Yo me hice trampa! ¡Te lo juro! ¡No me mates! ¡No! ¡Vengo dinero! ¡Sí! ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡No me quita este cohete! ¡Oh! ¡A ver! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a prenderlo! ¡Y lo lanzamos al esp... ¡A ver! ¡Oye! ¡Funciona, maldita! ¡Vamos! ¡Esta porquería! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Me confió! ¡No! 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 Gracias por ver el video.